Y le damos la bienvenida a Waldo Calle TV Show, la plataforma que te está regalando un Suzuki, por solamente tú hacer un comentario y comienza así la vuelta con este talento que está matando super viral allá en Santiago, Brazy, que es lo que Brazy. ¡Hey! 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 Por los calles me estoy dando cuenta que hay un movimiento en Santiago, pila de gente, de Alicante también lo tienen, están trabajando pila. ¡Hey! El Rapper, el Rapper. Yeah, yeah. Patillero. El Bacanyol, Bacanyol también. Están trabajando pila, sí. Hay un movimiento. Están trabajando. ¿Pero son unidos ustedes? Eh... Te voy a decir algo. No son unidos. Ustedes saben miento. No son unidos. Yo soy un tigre. Déjame decirte algo. Yo estoy abierto para colaborar con quien sea. Te lo metes si está abierto. Te lo hice cerrado. Con tigre te andaba el diablo. No, no, no. Se tratamos cerrado, pero en el sentido de que yo no ando en caravana. ¿Tú entiendes? Como en caravana. La vaina tiene que crecer. No puede ser que tú... No, no, no. Espérate, porque... Yo no ando en caravana tampoco. Porque a veces... Tú ando en caravana y me frenas el paralelo con una guagua banderita. No, pero los tigres, los tigres de toda la vida. Los tigres de toda la vida. Caídas desde niños. Exactamente, desde niños. Los tigres son desde niños. Con todo lo que llevan conmigo. Ahora, ¿cuál gente nueva tú me habito a mí? No, es que... Más gente nueva en Napa, pero con todo... Me soname uno. Me soname uno. Me soname uno. No, yo no creo que... Me soname uno. Que tú me has visto a mí, que yo ando con gente nueva. Yo no creo que... Está loco con mi pana. Soy una suprema, si me ponen un huevo voy a tener que matar. El padre de él parece un traficante de los que... El tren en los lobos de los haitianos es ya, pero cuando abre ese carro... Manito, están las mujeres. Oye, después que no... Oye, después que no... Oye, después que no llegue a ellos presos, yo no he vuelto a tener una novia nueva. En el mismo equipito de mujeres que estoy ahí. No, claro que tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Bueno, yo soy un parocho con un par de pesos. Imagínate a mí. Me dan una llave de chocolate. Cuando yo me la convenceré la llave. Lo que le digo es... No estamos ni que estamos... Pero hay un nivel de que... Hay gente que quiere que uno le caiga atrás para colaborar y vayan así. Son más grandes que tú. ¿Cómo así? El que quiere que le caiga atrás para colaborar es más grande. Claro, claro. Porque alguien le atrae y colabore. Y sea grande. Y siga por ahí. Uno está abierto. ¿Es verdad? Te lo vas a meter. Pero oye, pero la diligencia hay que caerle atrás. Hay que hacer, hermanito. No pretendas que ellos van a venir dos de aquí donde estés. Porque tú eres Brasil. Vamos a colaborar. Venga, 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 venga. Escúchame, mira, venga, venga. Tú tienes el disco bueno, ¿verdad? Él tiene el sonido. Tú tienes el disco solo. No va a ver ninguna vaina. Pero tira con él el resultado, ¿verdad? Tú vas a ir de él, hermanito. Vamos a hacer ese disco. Va a durar un mes atrás de él. Hacen el disco. El disco explota. Ya tú tienes el punk. Y él diga. Fui yo que te lo grabé. Sí. ¿Qué estás cobrando? Tú. Cáiganla atrás. Lo que usted quiera. Pero allá no hay una unión en el movimiento. Vamos a poderle problemas. El movimiento de Santiago tiene que ser más unido. Atención al movimiento de Santiago. No hace falta eso. Le falta eso. Atención al movimiento de Santiago. Para que no se vayan a pinchar como el movimiento de Nueva York. Tienen que unificarse. Hacer disco. Real. De vez en cuando haces chuliaditas. De vez en cuando haces chuliaditas como los póker. Es que hay muchos. Que después que se pegan se le olvidan que son de Santiago. Oye bien. Yo te puedo mencionar. Tienen que darse chuliaditas como Santiago Martínez todo. Que válido. Tienen que quererse y amarse. El movimiento de Santiago. Atención al movimiento de Santiago. Entréguense. Hay muchos que después. Que después. No. No. Porque tú sabes. No porque yo. No porque yo. No porque yo. No porque yo. Pensando que yo soy Ari David. No pero. Es verdad. Vamos a pensarlo. A ver. ¿Qué pasa? ¿En qué que anda? Ali. ¿Qué pasa ahí David? ¿Qué? Fóker. 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 Te voy a poner a recoger. Mira Fóker. Mira Nabil aquí. Hey Nabil. Nada beso. Nunca trencita adelante. Vaya Nabil. Nada beso. Siempre es crudo. Este es. El color. A veces se confundan. Bueno te voy a decir la verdad. Yo tenía un marito que me daba dos mil para mamá. Cuando yo venía yo lo odio. Ya para que había que mamármelo por amor. Hey ya somos siete este. ¿Qué? Hey mamá. ¿Qué es esto? ¿Qué fue esto? A burlar de los míos. ¿Cómo burlar de los míos? 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 ¿Qué pasa? ¡Orgánico! Lo tenemos sofocado a toditos. ¡Orgánico! ¡Orgánico! Lo tengo vuelto loco eh. ¿Qué es relajante? Lo tengo vuelto loco. Aparte de chiste me siento privilegiado estar en la cabina más grande del país. Ya lo manejo. Toma, 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 toma. ¿Qué planeta? Guardo calle este bicho. La bolita. La bolita. Cuando tú dices el planeta. Cuando tú dices el planeta. Tú sabes. No se puede inventar sin mi sobrilla. No se puede inventar digerir. Tranquilás, no te va a apretar eso. No, yo lo voy. Tú lo vas porque tienes que seguir haciendo lo que hacer de la casa. El motor es de ustedes porque tienes que venir todos los días por la mañana. Mira, vemos también que tú vivías en Estados Unidos. Que allá también en Estados Unidos también tú. Vivías. Vivías. ¿Ya no vives? No. Se lo enviaron. Cuéntame tu historia. Deportivo. 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 No. 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 No tuvimos que tirar a nadie para adelante si no hubiésemos estado allá. Porque allá existe. ¿Por qué tú crees que este Kachi salió antes del tiempo? Porque no había. Porque existe. Existe que si tú colaboras te dan protección y te ayudan. Señores, por favor. A la gente que le quieren dar golpe a este Kachi. Mucho. Mucho. Hay muchos raperos que colaboran, que han colaborado. Mucho. A la gente que le quieren dar golpe a este Kachi. Lo quieren y quieren matar. No lo maten. Mucho es de la lengua si quieren. No lo maten. Gracias. Él está chanceado. Él está chanceado. Él está chanceado. Ey, soy Tim. Yo soy Tim El. ¿Cuándo? Tim El. No, Tim El. Tim El. Tim El. Soy Tim El. Oye, en este podcast tú puedes prender tus cigarros. Es que no hay problema. Eso es lo que más me gusta. Eso es lo que más me gusta. Nosotros, 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 nosotros decimos. Tú sabes fumar es peculiar para Saddu. Pero no para... Pero el que fume que lo disfrute. Nosotros tenemos pulmones de goma preparados para eso. ¿Me entiendes? Es algo raro conocer que los pulmones de goma. Porque mira nada. Yo voy al doctor y me chequeo los pulmones. Y yo salgo nítido. Y yo. Para mí que el doctor tiene que yo me muera. Y que mierda que muerda en esos pulmones. Me voy a darme dos cajas. Te vemos que viene de la mano de Brutal. De Brutal Phil. Brutal Phil ya. Brutal esto es el video. Que ha trabajado ya con el artista Rochi. Con el artista Urbano Rochi. Tú sabes Brutal que es la familia del equipo. La máxima. ¿Qué esperábamos de Bracy? ¿Qué esperábamos? Que loco nuevo que viene. Hay muchas colaboraciones. Hay muchas colaboraciones. Pero lo tenemos ahí, tú sabes. Parados porque estamos proyectándonos primero nosotros. Tienes que cancelar los sudores. Y después de ahí, vamos a soltar un par de vainas que hay clavadas. Déjeme decir solo. Pero estamos seguros. ¿Con quién? Damos un segundo, damos un segundo. No, tú sabes qué. Estamos trabajando nosotros cuatro aquí. Sí. Pero ya yo te lo que presumo un poco es que usted cancela el sudor. ¿Tú tienes algún problema que él trae con Mandrake? ¿Qué con quién? Lo que... Oye, tú no puedes coger la vaina personal. Espérate que yo no he dicho nada. No he dicho nada. Tú no puedes coger la vaina personal. Tú vas a trabajar conmigo aquí. No es que yo traje. Yo no trabajo con nadie. Ah, tú no trabajas entonces. Si usted va a trabajar bien. Mire, oiga bien. Yo digo lo que me dé la gana en todo el mundo. Yo lo amo más que tú. Tú no lo mencionas. Tú no lo mencionas. A Mandrake. Y yo siempre le digo, ¿a qué no se te toma que lo mantengo vivo? Esto se llama Huelo Calle TV Show. Ah, Huelo Calle TV Show. Nada, pues le vamos a poner una sesión donde usted se va a llamar Napo TV Show. Bueno, que allá tú vayas a meter la cuchara también porque te conozco. Porque va a ser tuyo quien quiera. Ay. El edificio rojo no tiene 20 mil vainas. No tiene el monopolio. Se han chillado con esto porque usted puso la vaina, ¿entiendes? Al abogado, al abogado se declaró de otro partido y lo votaban. Diablo, mierda. Gran traición del abogado de Fokker con Luis. Fue una traición grande. ¿Qué fue lo que él le hizo? Oh, pues tú no viste que se le fue con Luis. El abogado oficial de Fokker. Pero aquí se fue con el otro partido también. ¿Con el otro partido también? Claro. Él cambió todo. Los papeles de Honguito se los entregó a él. Que terminen ellos el caso. No, no, no. Allá hay dos o tres que cantan. No, yo digo en Estados Unidos. ¿En el movimiento de allá, doctor? No, no. Yo tengo el movimiento de aquí porque yo vivo aquí. Él estaba en Parkinson. Yo vivía allá. En Parkinson. Pero tú estás hablando de donde viven los muchachos de Nueva York, ¿eh? En Nueva York. Ah, pero en Estados Unidos se hubo hecho el movimiento de Nueva York. No, porque está el movimiento de Nueva York. Está el movimiento de Miguel. Está el movimiento de Miguel. Ok, ok. Le vamos a hacer una pregunta. Vamos a suponer. ¿Quiénes representan al movimiento? Que vengan acá, coño. ¿Quiénes representan? Él de Nueva York. ¿Quiénes representan? Bueno, para mí, para mí. A mí, a mí. Yo siempre le voy a dar su respeto. Aunque yo sé su... No, no, no. Yo tengo que... La diferencial tengo yo, no tú. Eso importa. Ahora mismo, porque la música... Me gusta. Eso es lo que me alimenta. La música. El odio me alimenta. Cuando tú tengas problemas con una gente. El odio me alimenta. Espera, dame un segundo. Cuando tú tengas problemas con una gente. Y te mueves en vaina. Tú no puedes estar. Dique, Dique, Dique. Ahora, señores. Mira bien. Que yo te hice una pregunta. Tú me dijiste a mí. Que aunque yo te había diferenciado. Dije que no. Que la diferencial la tengo yo. No tú. Ya, ahora. Como tú dices que yo es ese. Es un mamá. Es un mamá. Es un mamá. Es un mamá. Mira, mira. Yo no te voy a mentir. Me influencié de mucho el tita. Que fueron subiendo en mi tiempo. A nivel de drag. Dali está ahí. Tiene el flow. Pero el movimiento está cambiando constantemente. No, pero está ahí el pilar de ese movimiento. Acuérdese que... Tú sabes. Tú sabes que esto es la cabina más grande del planeta. Aquí hay de todo. Que no hay control. Porque es demasiado grande. Motores prendidos, apagados. Aquí cabe de todo. Aquí se va. Aquí se va. Ahí se va. Ahí se va. Aquí se va. Entonces, ahora mismo. Pero el movimiento cambia constantemente. Y los colores están cambiando. Ahora un chamaquito que se llama NGT. Que para mí es el que está representando. Y Dova, y Dova. Y Dova. Y Dova. Y Dova ya. Dova está como muy llorajudo. Atención, promo. Atención, promo. Atención, promo. Atención, promo. No, minchelop. Yo lo estoy diciendo yo. Mira, promo. Para que tú no te vayas a quilla conmigo. Que tú te quillas de una vez. Atención, repítelo. Todo dice lo que tú no te vayas a quilla. No, no te vayas a quilla. No te vayas a quilla. Atención, promo. A salarte a Dova. A salarte a tu línea. Y lamentablemente. Dova, suelta a promo. Entrégalo. No te vayas a quilla. El promo que le hacía gira cuando él viene. El último pari que yo fui allí en Santiago. Él lo verá se llenó a mitad. No, no, no. Yo no creo eso. Que aquí en este país. Todo va no lleno en ningún lado. Yo eso no lo creo. Él llenó en la primera. Pero en la segunda. Claro. Bueno, ni Romejo. Ni Romejo. Yo lo que sé es que el Chamaquito lo aplica en verdad. Es lo aplica en verdad. O sea, el Lovero no se llenó. Cuando tú fuiste al Lovero no se llenó. Atención, promo. Tienes que seguir haciendo el trabajo, promo. Pero, ¿cuál? Que tiene que hacer otro trabajo. ¿Cómo va a seguir? No lo estás matando con el trabajo que estás haciendo. Tienes que seguir haciendo. Para que lo entierres. Atención, cambia el modelo de trabajo, promo. Eso, promo. Eso, mejor. Ya, por lo claro. Eso. Entonces no va para eso. Él es duro, pero sigue en tu línea. Él es gordo. Él no es duro. Por decir que encaja, sigue en tu línea. Que ya era que esto era duro. ¿Quién mata en Nueva York entonces? Ya, una zaraltita. Es que yo no le pongo mucha atención al movimiento de Nueva York. Tienen que poner atención al monstruo. Tienen que poner atención al monstruo. Viven como en una controversia entre ellos mismos. Verdad, verdad. Y le tienen como odio a uno. A uno, exacto. ¿Verdad, no? Yo estoy frío con todo. ¿Cuánto tengo que grabar con la sadica? ¿De quién? Vamos a suponer. Porque está frío esto. Pero también tú. Como tú. Tú bien le haces esto. No, no, no. Te exploté. Te exploté. Bebe, va a caer, va a caer, va a caer, va a caer. Es que. ¿Con quién voy a poner a la sadica grabada de allá? Si están muertos. No, no es que están muertos. Pero ¿con cuál? Si ninguno me ha solicitado. ¿Pero eres tú que tienes que solicitar? No, pero ¿y para qué? Ella es sadica. Yo considero que el proyecto de sadica tiene que pegar a ser sadica sola. ¿Entiendes? ¿Con el sadica atopedá? ¿Entiendes? ¿Más pega de lo que está sadica? Pérez está predicando la moral de pantaloncillo. Que está más caro que ya contigo con los tigres de allá. Está más caro que ya contigo con los boricuas. Con él tiene que hacer un tema. Pongo el tigre de Santiago. Se vaya ligando la vaina. Lo hacemos. Se lo puede hacer. Se lo puede hacer. Sádica también. Adelante, sádica. Atención, sádica, donde quiera que está. El tigre también es sádica. El de sádica. Atención, Gordo Promosio. Sí. Sí. Atención, Gordo Promosio. Atención, Gordo Promosio. Tú sabes, es la cabina más grande del planeta. Comparte, dale like, suscríbete a la vaina. Es para que se llame el tigre de la santa. Gordo Promosio. Gordo Promosio. Gordo Promosio, atención. Usted va con los tigres del norte. Usted va con los tigres de Santiago. Hablando de todo del norte. De cómo ellos se tiran ellos mismos. Y cambian. Porque hay gente que se ve la Coca-Cola del olvido. ¿Tú sabes cuál es? Se ve la Coca-Cola del olvido. Llego a Nueva York, me la veo la Coca-Cola y se me olvidó el tigre. Ahí se tiene que encontrarse. Cuando se ve la Coca-Cola, guarda esa botella. Cuando se le olvida. Vamos a recordarle. Yo, yo, yo. Con ese hito del nabo. Ahora, 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 ahora. Hilo Hilo Hilo, Hilo haciendo su trabajo allá en Estados Unidos. Hizo su diligencia. Se fue. Se fue. Hilo, Hilo. Hilo, atención. Hilo. Hilo, recuerda. Que no lo dejen visto. Hilo, recuerda. Que no lo dejen visto. Con Hilo. Con Hilo. ¿Quiere una moña de lo que Hilo está dando ahí? Por eso no es así. Que cumpla. Que cumpla. Oye, yo considero que el movimiento de allá, de Estados Unidos, ya. Eh, lo considero que... El del norte. Del norte, lo que se necesita es más unión. No, no, no. El movimiento del norte. No, el movimiento del norte. No, el movimiento del norte. No, el movimiento del norte. Saquen a Tali de ahí. Porque todo el mundo jala para su lado. Porque todo el mundo jala para su lado, ¿entiendes? Todo el mundo jala para su lado, compadre. Pero tú vas a... Ok. En el movimiento del norte, lo que hay que sacar a Tali de ahí. Ah, sacar a Tali de ahí. Sí. Y meter a vaina. Ah, bien. Ya. Lo hacemos con esos muchachos. Dejen eso. Ya. Fíjense. Sí. Atención Rochi. La cabina más grande del planeta. Del planeta. De la bolita. De la bolita. El que Napo se está quejando. Creo que Napo se quitó. No, no. Tú sabes. Necesitamos los aires. Necesitamos los aires. Tú sabes. No, sí. La cabina más grande del planeta. La cabina más grande del planeta. Los aires. Te quedalo. Aquí el aire natural. ¿Tú sabes qué es lo que más me tripea de esta cabina? No, yo no puedo fumar así. No, yo no te cuento con tu cabellado. También puede fumar. Son tus hormonios. No, no. El movimiento del norte. Lo que el consignor que necesita es más unión para que pueda explotar más lo que vayan. No, pero eso que haya que necesiten los que vayan. Pero ¿cuáles? ¿Cómo cuáles? Como tales. Ah, pero para otro punto. ¿Qué? Pero Dalí, Dalí va a matar a un par de peso. Ah, ¿quién? Porque son cobardes. Si ve, de frente. De frente con el loco. De frente. De frente con el loco. ¿Quién fue lo que pasó con Dalí? ¿Las Perco? ¿Qué fue lo que pasó con Dalí? El de Mediano Perco. Ajá. Cayó preso. Cuando le hallaron una. Le iban a las 12 horas del cárcel. Yo tengo otra. Si me dan 6. Si me dan 6 horas del cárcel. En los tobillos se las hallan. Alemán. Yo considero que también tú por el norte puedes grabar con Lito Quirino. Sí, eso sí, sí. Lito es mío. Lito es mío. Dejo que ver cuál más me gusta de ellos. Son amigos míos de vicio. ¿De qué? De vicio. Claro. Atención a los amigos de vicio. Hay muchos amigos míos de vicio. Dile algo a ellos. Dile. Dile algo. Yo prefiero un barco de maricu... Para un... Tienes que hacer acercamiento con esos tigres allá en el norte. Tú sabes, en el norte también hay muchos comunicadores buenos que tienen. Hay muchas páginas. Aquí en el norte está el pez, está el smog. Está allá. ¿Cuál es eso? ¿Qué es eso? Son páginas, páginas. Está ahí. Se le va a seguimiento a las páginas. Esto es mío. No está ahí. No jodos mucho con Redes. Con Redes. Con UCRD, que está trabajando. Tyco, son par de chamaquitos de New Jersey que están trabajando a nivel de Denbow. Y están creando un movimiento y se le apoya. Con ellos tú vas a hacer un movimiento. Cuando no quieren colaborar con ustedes y hacer un movimiento, yo vengo a correr de manga yo solo. yo soy la primera de mi coro porque soy el único integrante de esta banda con una manada de gente pero que tú dices nosotros nosotros Atención en el blanco, este es de uno. No se olviden de donde vayan a Casablanca a dar sus galletas. No se olviden, donde quieran que ustedes vayan a Casablanca a dar sus galletas. No se olviden, donde quieran que ustedes vayan a Casablanca a dar sus patas o sus bailas. No olviden eso. Suscríbanse aquí, denle a la campanita y toda la baila. ¿Qué es lo que hay en el TV Show? Es la vuelta, es lo que hay que decirle al público. Qué improviso, vamos a moverlo cantando algo. Sin pinta, por el flow. Tú improvisas y bailas. Yo, esto es lo que hay en el TV Show. Un brazo, un brazo. Trajo brutal, brutal, brutal. Voy ahí, dale. Dale de nuevo, dale de nuevo. Muchachos. Ya está esa persona, por favor. Suscríbanse. Voy a la campanita. Trabajo, Trabajar��. Trabajo, Trabajar Cabrillo, Trabajar Guadillo Trabajo, joder de nuevo, estoy montado algo.